Música El empleo continúa creciendo y las exportaciones continúan creciendo. Si te fijas, los sindicatos, cuando abrimos la economía, se fueron también los sindicatos dando cuenta que ya no tenían el poder oligopólico que tenían antes y que en manufacturas si empezaban con huelgas locas y esas cosas, pues iba a haber problemas, ¿no es cierto? Y lo que hemos visto ahora es que la manufactura mexicana sigue de maravilla, tal vez así que miren nada más lo que nos vienen a hacer ahora los vecinos del norte, ¿no? Justamente por la preocupación de nuestra altísima productividad. Claro. Música 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 que fue lo primero que hice cuando ya nacieron, y después la privatización de las empresas paraestatales, y luego la cosa más importante de todas, el moño antes de irnos, la independencia del Banco de México, para quitarle al titular del Ejecutivo Federal la capacidad de brillantes y de cardinar, y eso se pasa a un problema autónomo, entonces irónicamente me tocó hacerlos contribuir, no sé, nunca es una persona, es seguro, pero me tocó contribuir a la independencia de las instituciones, de las tres que hay, que es el INEGI y el Banco de México. ¿Y esa esfera no aprende? No. Nada más es... Acaba de tener una exposición, Mercedes, hace unos seis meses. ¿En dónde? ¿Aquí en México? No, fue en el Estado de México, en una galería padrilla, y traía como unas diez o diez estas esferas. Había unas del tamaño de esta mesa. Y ahora shift. Seis un participante. Sabении en México. Seis un participante. Toda la toda. Gracias por ver el video.